este tema va con todo cariño para todos los picaflores porque aquí en Parral hay bastantes picaflores así que va con todo cariño y para todos los amigos de todos lados compadre dice pariente que suene bonito y que lo que tiene que decir No me hagas a de la si te dices de verdad No me hagas a de la si te dices de verdad hasta que intentes te conozco y ya mi no me va a parar No me hagas a de la si eres con el picaflor brindante, brindante ya brindante, brindante ya yo digo no me hagas No me hagas a de la si eres con el picaflor brinca aquí, brinca allá, brinca aquí, brinca allá, con mis hombros de casa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenca, jubia! ¡Aquí va el sol! ¡Aquí va el sol! ¡Aquí va el sol! Lo que hiciste con nosotros, todo el barrio comentó. Lo que hiciste con nosotros, todo el barrio comentó. ¡Ey! ¡Buenca, jubia! ¡Aquí va el sol! 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 ¡Y arriba! ¡Suscríbete al canal!